¡Dos mío! ¡Vamos así! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como es! ¡Como es! Pertin negros unidos son Cáceres 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 Bueno, un partido difícil como preveíamos Ellos juegan con muchísima intensidad y muchísima confianza Y bueno, aquí hemos empezado bien en los primeros minutos Pero ellos enseguida han puesto el nivel altísimo a nivel defensivo Nosotros no hemos hecho las cosas bien Parecía que no teníamos el partido preparado Y les hemos concedido tiros que no teníamos que conceder Este es un equipo que mete muchísimo de tres puntos Aquí juega con mucha confianza Y el partido no iba por los derroteros que nosotros esperábamos A partir del segundo cuarto ya la cosa cambiamos Hemos ajustado mejor Hemos atacado con más ritmo al poder defender Y bueno, nos hemos acercado A partir del tercer cuarto ya nos hemos puesto por delante Hemos puesto una marcha más Y bueno, Cáceres ha ido cediendo Al final se han intentado agarrar el partido Y han podido hacerlo Con fallos nuestros Sobre todo en los dos lados del campo Pero la renta era suficiente como para sacar el partido ¿Qué pensabas cuando te vas perdiendo de esa manera al final del segundo cuarto? ¿Cómo piensas en la regla? Bueno, pues Sabíamos Los ajustes que teníamos que hacer Y los habíamos preparado Y simplemente no lo estábamos haciendo Entonces era Resetear y volver a A empezar el partido Tal y como lo habíamos preparado Con otro nivel de intensidad diferente Y con los ajustes que habíamos Que habíamos estudiado y habíamos preparado Y a partir de ahí Pues las cosas han ido muchísimo mejor Hemos conseguido que El tercer cuarto Pues ahí el segundo cuarto Ya se hacen 17 puntos Y el tercero 13 Y eso es, bueno Básicamente porque hemos ajustado Mucho más la defensa ¿Y qué ha cambiado el consumo de todo De ese primero, segundo, cuarto? ¿Por qué no vas a ir desde la defensa? Sí, lo que te acabo de decir ¿Y qué significa la victoria para el segundo? Bueno, es una victoria más Importante Porque sabíamos que Aquí ganar es muy difícil Cáceres ha ganado Prácticamente a todo el mundo aquí Ha tenido dos partidos Y es una de las pistas complicadas Aunque ahora mismo Ya todos los equipos se juegan cosas El que no se juega a descender Se juega a entrar en playoff El que no se juega Se juega a ascender Con lo cual Ahora cada victoria Cada partido Son finales Son partidos duros Y cada victoria Tiene un valor grande Para nosotros Nosotros valoramos muy positivamente El ganado hoy aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!